Jorge Pérez, obstetra ginecólogo de la Dirección de Médicos Unidos de Venezuela, Capítulo Carabobo. Hoy en la ciudad hospitalaria Enrique Tejeda, en el área COVID, médico, enfermera, y lo más hermoso, los familiares de los pacientes hospitalizados en el área COVID, hemos pedido a Dios por la salud no solo de los pacientes de Valencia, sino de Venezuela y el mundo. Esta pandemia debe sacarnos lo más bonito de todos nosotros. Vamos a salir más fortalecidos en lo físico y en lo espiritual. Y a las autoridades, humildad, humildad y reconocer que está una situación de caos y que es el momento de unirnos todos como hermanos, porque todos somos valiosos y protagonistas. Bendiciones a todos.